Hola, soy Nayeli y nuestro México del futuro es... Pues yo creo que empezaría por hacer conciencia uno por uno para ver nuestros actos, si están bien o si están mal, y no pensar solo en nosotros, sino pensar en todos, empezando por nuestra familia, nuestros amigos, y pues si estamos bien, pues yo creo que todo va a funcionar mejor.